Ya, 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 yeah, oh, 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 oh Tú me tienes a mí, baby, demasiado cultivada Pero sigue así, no me importa estar atrapacionada Y yo, yeah, when you say me Yo me amigo, yo sé Hombre, between, yo único Y yo te digo no No pares, él sabe lo que me gusta a mí Ella me dice no pares, yo sé que le gusta repetir Anything you want to, I will go with you Ella me dice no pares, dice no pares Boom, saca lsteria body so' fenomenal Chiqui, chiqui, pam, pam, I'm a criminal Come back up, pam, the guy's a' ilegal Baby, okay, girl I got you, got you when you want to Anything you really, really want to You're feeling freaky, baby, bender Na, 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 na Yo le digo no pares, él sabe lo que me gusta a mí Ella me dice no pares, yo sé que le gusta repetir Anything you want to Anything I will do Ella me dice No buts Dice no buts Okay Baby Okay Oh Yo sé que le gusta repetir Baby Oh Yo sé que le gusta repetir Oh Ponte aquí baby Yo le digo No buts Ella me dice No buts Yo sé que le gusta repetir And when I will With you No buts You say No buts What Baby Baby Say no Spanish now Diles Diles que te enseñó Diles quién te enseñó Diles quién te enseñó ¡Gracias!